hola hola peques que tal que tal que tal peques hola 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 peques peques, 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 buenas, buenas, buenas ¿qué tal chicos? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo va todo? ¿cómo va la vida? espero que súper bien y si no es así pues no pasa nada, ¿vale? tranquilo, tranquila, todo va a ir bien, ¿ok? todo va a estar bien, todo va a salir bien, poquito a poco le está saliendo bien, ¿vale? así que tú confía en ti confía en todo lo que haces y ya verás como todo va a estar bien, ¿sí? ahora quiero que te relajes, este es tu momento de tranquilidad este es tu momento para descansar, para descargar todo lo que llevas del día, de la semana, del mes es tu momento para tranquilizarte, relajarte y estar por ti y para ti, ¿vale? así que ponte cómodita, ponte a gustito, tierla los ojitos, manténlos abiertos como tú quieras y vamos a empezar, ¿vale? tranquilo, 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 tranquilo para de sobrepensar, no, para, 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 para para, basta, no, deja de sobrepensar Bastante sobrepensar, de idear cosas en tu cabeza Muchas veces escuchamos demasiado a nuestro cerebro Muchas veces le prestamos demasiada atención A veces le damos demasiada importancia a lo que dice Y es que en verdad la mayoría de cosas que piensa nuestra cabeza no son ciertas No van a pasar Sobrepensar es un círculo vicioso que es muy agotador Por lo tanto, ten en mente que no siempre tienes que creer a tu cerebro No siempre tienes que hacerle caso Seguramente lo que te está preocupando no va a suceder Vale, seguramente lo que te carcome por dentro no es verdad No es así O sí, o no Eso tienes que medirlo tú Pero seguramente no Así que calájate, vale Tranquilo, 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 tranquilo No pasa nada A veces la cabeza es nuestro peor enemigo Y eso es así Y cuesta mucho verlo Cuesta mucho, 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 mucho verlo Así que por eso te lo estoy diciendo yo Por eso te lo digo yo, ¿vale? Porque sé que es difícil Porque sé que es difícil no creerse a uno mismo Así que por eso estoy yo aquí ahora para recordarte Para recordarte que la vida es más sencilla de lo que uno se monta aquí ¿Vale? La vida es más básica de lo que uno piensa Lo que pasa es que nos gusta dificultar las cosas Nos gusta crearnos paranoias Y pues no, 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 no No, 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 se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Ahora no pienses en nada Ahora quiero que te centres solo en mí Quiero que te centres solo en los soniditos Y en lo que te voy diciendo ¿Vale? No quiero que estés por nada más Ni por nadie más Solo, 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 solo por mí ¿Vale? Tengo el flequillo que no sé qué hacer con él La verdad Está en un punto muy extraño La verdad por aquí, por aquí la caricia, la orejita la orejita, la orejita siento los rueditos de fondo lo siento, estoy grabando una hora un poquito mala porque justo a esta hora la casa está un poco ruidosa pero es que no podía regresar a otra hora así que bueno 1, 2, 3 3, 2, 1 1, 2, 3 1, 2, 1, 3 1, 2 adiós vale, que más? es mi queridísimo aliado en la vida mi iluminador favorito o sea, es mi aliado mi mejor amigo actualmente, o sea, es perfecto mi 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 me encanta, es que es increíble encima es vegano, es que es perfecto es cruelty free, es que es maravilloso y es así, no te puedes ver y es que es muy bien y es un montón de energías que no le puedoonder ¿QUOQUOQUOQUOQUOQUKERDI quico ¿QUOQUOQUOQUOQUOQUOQUOQUOQUOQUOQUOQUI ah que esto esta en francés esto es francés, es una marca francesa pensaba que era inglesa developed in England, ah no pero aquí pone developed in England, made in China fabriqué in China ah y porque estas tú en francés entonces esto esta en francés bueno no sé cositas os acordáis de este cubo? esto me lo compré hace mil años en plan hace muchísimo tiempo cuando empecé el canal mas o menos y pues todavía lo tengo por aquí rondando por mi habitación esto en teoría es como un cubito antiestrés lo que pasa es que realmente yo nunca lo he usado pero me acuerdo cuando se puso super de moda todo el mundo lo tenía que recuerdos creo hombre la verdad es que es un invento bastante bien conseguido sinceramente porque o sea esta como muy bien pensado y diseñado tiene tiene distintas no sé no sé cómo explicarlo como distintas formas de desestresarse tiene esto esto o sea esto yo creo que hombre tiene que haber un estudio muy potente detrás de este producto para que llegue a ser así porque es que la verdad es que esta super bien y lo peto lo peto en su momento lo que pasa es que ya no pero buen invento una cosa que me tengo que comprar chicos es un fidget spinner no tengo ningún fidget spinner o sea yo creo que debe estar muy guay para algún vídeo así que me lo tengo que comprar luego tengo que hacer una lista en mis notas haré una lista de objetos que me tengo que comprar de smr chicos dejadme en los comentarios ideas de objetos que digáis guay tienes que comprarte esto y sacarlo en vídeos porque es super relajante whatever voy a hacerme una lista este gloss que me encanta voy a ponerme un poquito que bueno me he puesto un labial pero da igual total no voy a salir a ningún sitio como se está yendo la semana santa chicos yo bueno bastante tranquilita la verdad bastante chill por casita está haciendo mal tiempo días bastante feos así que bueno tampoco se puede hacer ningún plan muy especial pero la verdad es que en general bien sin más chill 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 esa es la palabra que describe mejor mi semana santa chill está sonando el campanario no entiendo que hora es por favor mejor es bueno mi amor pues espero que te haya gustado este videito muchas gracias por haberme acompañado una noche más y nos vemos en el próximo video